Chupando, vámonos, 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 me regalando Chupando, chupando, el niño como te juro cantando Chupando, toda arriba, vámonos, vámonos, vámonos Pum, 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 pum Uta decía a mí que tú son lucubín Uta decía a mí que tú son lucubín Que tu boca vende y baila batua y palo también Y somete a puya Porque tu son la más que lujubi Porque tu son la más que lujubi Ban, 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 con mamá, ya ya y Karen y yo Ban, 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 con mamá, ya ya y Karen y yo Con callosito de arriba a solar, me quito el zapatillo como bailar Ban, 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 con mamá, ya ya y Karen y yo Con callosito de arriba a solar, me quito el zapatillo como bailar Ban, 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 con mamá, ya ya y Karen y yo Con callosito de arriba a solar, me quito el zapatillo como bailar pero ven acá si ahora que estamos más sabrosos esto y me lo vas a parar banco mamá con el número 18 lucubin